pues vamos a comenzar la partidita vamonos directo para el pozo me acabo de coger a Ryze que es un campeon que no me lo cojo desde que le hicieron el rework y no se ni el combo nuevo la verdad bueno bueno no preocuparse que los demás son más mancos de ellos no 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 se han generado súbditos no 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 Recuerdo cuando formaba parte de ella. Ya, yo lo sé. ¡Vete! ¡Han venido por el pergamino! ¡Han venido por el pergamino! ¡Han venido por el pergamino! en que todo esto acaba deja las runas madre mía siempre tiene que terminar saliendo mal no puedes ganar esto no sabes nada sobre la partida joder lo que pegue bro se va a derramar sangre nadie es digno de mi trabajo ni siquiera no tengo tiempo para esto puede que fracase pero no abandonaré al final voy a ir hasta arriba con este campeón en realidad es cuestión de escalar más que nada o por lo menos era recuerdo cuando solo un mundo dependía de mi puede que esto queme me gustaría poder dormir bien aunque sea una vez no 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 Sus mentes no podrían tolerar lo que he visto Los creadores me guían Tengo que tocar campeón más por culero que me podía tocar en frente Gracias a los dioses, el mundo sigue en pie Será mejor que funcione Pato asado Algún día Me preocupo por estos mortales Por eso los mantengo cerca Vale Los sabios buscan contener el poder Vaya poco Raymo tiene la ulti No te acerques A todo el mundo le apetece hablar cuando estás ocupado salvando el mundo El flasheador llegaste al fantasma No te acerques Oye, no te acerques No te acerques Podría contarte qué pone en este pergamino Pero luego tendría que matarte Y yo me lo comoto, a mi me lo comoto Y yo 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 me lo comoto Yo me lo cometo Y yo he tenido Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Fuera! Todo podría desaparecer en un instante. Se me ha doli... La magia nos condena, pero quizá pueda, por favor. ¡Deja las runas! ¡Irme! ¿Me estás siguiendo? Las runas de vida en mi camino. ¡Parece! ¡El pergadito! ¡De pesar de esto! ¡Ups! ¡Parece! ¡De pesar de esto! ¡Ups! ¿Qué vamos a hacer que... no... ...ya... ...ha muerto un enemigo. ¡Asesinado doble! No, nada más si... Digo, venga, está marcando, ¿no? Digo, venga, está marcando, ¿no? Digo, venga, está marcando... ¡Asesinado triple! ¡¡Excelente! Hmm... ...laja de fe... ¿De qué llevo a la espalda? No es de tu incumbencia. Cada runa que encuentro Es otro día que vivimos Me ayudito con el... ¿Saben tampoco del mundo que recorren? No tienen ni idea Puede que esto queme El poder cambia todo el mundo Vale El poder cambia todo el mundo Todo lo que une este mundo es la voluntad Se han olvidado de los juegos que forjaron este mundo Vale Siempre aprendiendo. Siempre buscando. Tío. Porque no me iba para el pozo. 0. Plata 5. Lo. 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 X-Fi-Li-Li-A